Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer pachamanca a la tierra con un poquito de todo, con Judy Villaca. Sí, eso sí, ahora sí, miren cómo ven, tienes que hacer hueco, tienes que hacer un hueco como para enterrar los sentimientos de tu ex. Y luego de ahí vas a pasar a poner ladrillos, buscar ladrillos, fierritos, todo lo que haya en casa para que puedas calentar las piedras. Y bueno, después de eso tienes que lavar las piedras, lavar como tu calzón bien limpio, por favor. Y después de lavar las piedras tienes que tapar lo que hemos hecho, ese agujerito, lo tienes que tapar todo, todo bien tapadito, cubierto de piedra, por favor, una piedra especial para hacer la pachamanca a la tierra. Porque si pones otra piedra va a reventar, va a reventar como el grano que tienes en tu cara. Y bueno, ahora sí, vas a prender el fogón, vas a calentar toda la piedrita, vas a calentar, vas a calentarlo, mientras va calentando, mientras, eso, ¿qué vamos haciendo? No vamos a estar ahí parados, no, 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 ves ahí ya está caliente, bastante caliente. Pero mientras va calentando, como les dije, no vamos a estar parados ahí, tenemos que ir a lavar las cosas. Por ejemplo, la papa tenemos que lavarlo como ellos están haciendo y yo estoy grabando. Tienes que lavar el lava, tienes que lavar el camote, tienes que lavar todo lo que es los ingredientes, ¿no? Y bueno, ahí, como ven, ya está calientito, está calientito como tu corazón, así de caliente lo tenías cuando querías a tu ex. Y bueno, ahora vamos a sacar todas las piedritas que ya están bien calientes, tienes que hacerlo calentar durante aproximadamente una hora y media. Lo vas a sacar con cuidado porque te puedes quemar, los niños no tienen que estar cerca, lo tienes que hacer con personas adultas, o sea, con personas como yo. Y bueno, ahí, como ven, primero vamos a poner lo que es el camote encima de lo que es el carboncito, sacándolo. Luego vamos a poner un poquito de piedra y lo vamos a poner también la papa y vamos a meter un poquito de piedra también, piedra caliente como ya saben. Y luego encima la carne. Les recomiendo poner una piedra por carne porque va a sangochar mucho mejor. Y bueno, ahí está, estamos poniéndolo ya, todo lo que es, todo lo que entra a la pachamanca. Nosotros hemos hecho de carne y de pollo. Y bueno, ahí está la piedra, lo estamos cubriendo alrededor con alfa o hojas, panquita, para que no se ensucie. Estamos poniendo ya encima de la carne, estamos poniendo los choclos, que está ya lavado, por cierto, lavado. Bueno, estamos haciendo pachamanca a la tierra y bueno, ahí está el pollito, ahí está el pollo ya entrando también. Y como les dije, pónganlo encima de la piedrita porque va a sangochar mucho más rápido, aunque el pollo se sangocha mucho más rápido que la carne. Y ahí está. Al finalizar, lo ponen en la haba y luego lo van a tapar, lo van a tapar bien, 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 bien tapadito con bolsitas de azúcar. Lo van a tapar como si, pues, estuvieran enterrando, no enterrando los sentimientos de tu ex. Y bueno, vas a enterrar lo que es la pachamanquita, vas a buscar cualquier envoltorio y bueno, con azúcar lo hemos hecho entonces con bolsitas de azúcar. Y pues, empecemos a tapar, sí, empezamos a tapar, empezamos a enterrar nuestra pachamanquita a la tierra, lo estamos enterrando. Como hemos enterrado nuestros sentimientos hacia nuestro ex. Y bueno, ahí está enterrándolo bien enterradito. Después de que pasó una hora y media aproximadamente, ya lo estamos desenterrando, ¿no? Así como nosotros a veces nos arrepentimos y decimos, mejor es que desenterrar nuestros sentimientos de nuestro ex. Y bueno, ahí ya vamos abriendo y vamos viendo qué tal quedó. Y pues sí, así quedó. Está muy rico, muy delicioso la pachamanquita a la tierra, chicos. Y ahí está. Si quieren que les ponga los ingredientes de la pachamanca, pues no duden en decírmelo que les enseño. Cuídense, bye bye.